Ahí está, pues bueno, somos maldita, ya se la sabanás, yo soy su amigo Jero Cortés y como es por siempre, tú ya sabes en las compras en la horera Mira maldita, ¿cómo está la consecuencia? Solamente puede pasar una persona, ¿no le da? Está bien, güey, porque dice, mira, ayuda a tu compañero a hacer sus compras Nos cuidamos entre todos, mira la medida, güey, gracias Les están dando sanatizantes al entrar a todas las personas Están entrando una persona nomás, güey, por familia, güey Aquí en la horera está toda madre, lo que sí hay un chingo de cola, mira Un chingo de cola, maldita Nosotros veníamos a hacer todas las compras, pero mira toda la cola que está para entrar Toda esta gente está esperando entrar a la horera por la contingencia del COVID Una persona por familia, güey Toda esta cola que está aquí, güey, no es para las tortillas, es para entrar a la horera Pero por una parte está bien, güey Nosotros venimos y seguimos a hacer las compras para el restaurante El restaurante para la cocina de mi esposa, güey Pero pues con eso ya se aguitó mi esposa ¡Ah, ya vámonos! ¡No vamos a comprar nada! ¡Nos venimos a comer! ¡Ya se quede! ¡No se llaman! ¡Pasámonos! ¡Ya pasémonos! Un chingo de tiendas ya bajito del pene Están cerradas como no queriendo Mira, la Ginolini está cerrada La Bestai, la Panamá Acá todas, todas, mira Mira, la Ginolini está cerrada La Bestai está cerrada La Panamá está cerrada Chale, banda Entonces Pues bajito del pene Este pedo se está poniendo cada vez más acá Por lo menos para entrar a la horera, güey Tienes que hacer cola Y nomás una persona Y te están dando tu gel al entrar Y pues nosotros venimos a comprar todas las semanas Acá con los esposos Y nomás de ver a la cola ¡Ah, no! ¡Ya vámonos! Y la chingaron Pues a ver ahora cómo le vamos a hacer Después, bandita ¡Tú chido! Por Dios, en las sábanas Aquí reportando la contingencia del COVID En Plaza Aragón, bandita ¡Ja, ja! En Plaza Aragón Y ahorita para pagar el estacionamiento También hay cola Está chido aquí en Plaza Aragón Y las escaleras eléctricas acá ¡Es todo verde! Nomás vine a comer, banda ¡No manches! Veníamos a las compras de la semana Bueno, vinimos a hacer dos, tres pagos Dos, tres cosas Pero de paso pasamos a la horera Pero con eso de que hay un chingo de gente para entrar, güey Ahora nomás es a la entrada Yo pensé que iba a haber un caos allá adentro No, güey, dentro está toda madre Nomás es para que no se aglomere la gente Y no se esté amotinando, banda ¿Lo vean? Entonces, por una parte Está bien ¿No? Está bien Y ahora fíjate Todo lo tienes que hacer Automáticamente, güey ¿No? Antes pagabas en las casetas del estacionamiento Ahora ya no, banda Ahora lo tienes que pagar automáticamente en las... En las cajas ¿No? Que si no sabes Es un pedo ¿No? Y igual ¿Y tienes que formar? ¿Para pagar el estacionamiento? Igual ¿Para pagar el estacionamiento? Un metro y medio, bandita Para pagar el estacionamiento Después de algo, güey Ya no están las señoritas que cobraban, güey Antes había casetas Ahora ya las corrieron Ahora pura pinche máquina automática, electrónica, güey ¿Para pagar el estacionamiento? Lo bueno que... Por una parte está bien todo este pedo Por una parte, ¿no? Por una parte está toda mal Entonces, vámonos, banda Vámonos, güey Vámonos, dejamos al taxi, güey Ya que pague el estacionamiento Acá Mi esposa Vámonos Mira, de todos modos Aquí en Plaza Aragón hay gente, güey Está lleno, güey La gente sigue llegando El estacionamiento está toda mal Está full Está lleno, mira Es lo que les digo, bandita Aquí en Ecatepec Hasta la fecha todavía está bien Pero me estoy dando cuenta Que cada vez Se está poniendo Bajito de pene El pedo más grueso, ¿eh? Y más grave, bandita ¿Eh? A ver cómo nos van La semana que viene O la otra semana ¿No? Aquí está el taxi, güey El taxi, güey Bueno, no es mío, bandita Yo no trabajo No es mío, yo no trabajo Cuando me lo van a trabajar, ¿no? Cuando si no, pues Cuando no, no Junipeo Pues chido, bandita Ya se lo saben Este es un video Para toda la bandita De la YouTube Acá reportando En el Centro Comercial, bandita La contingencia del COVID-19 Pues chido, bandita Yo siempre les deseo éxito Hoy Y siempre, bandita Y a chingar A sumar en la amargura Con un toque Si es que lo tienen Si no Ya chingaron Y acuérdense Grifos trabajando Grifos exitosos Que la marihuana No te impida Lograr tus metas, bandita Y ser una buena persona Y ser un buen trabajador Un buen profesionista Un buen padre de familia Lo que tú seas, bandita Chido Y suscríbete Y apriétale la campanita Para que te llegue La notificación, banda